Hello, dime si te acuerdas de mí Y aunque lo niegue yo sé que recuerdas cuando te comí Yo soy el que te ponía a temblar Con el que no te puedes controlar Que en una noche de aventura te hizo reír, te hizo volar Y te puso a bellaquear Perreo sucio en la pared Sin pensarlo me pegué a tu cuerpo Baby, me pones mal Aquella noche te besé Baby, hagámoslo otra vez bien lento Yo la acoteo desde agosto Yo estoy burlao los kilos los tenemos el costo Bajando tiki con ella es que los exploto No es mía pero si es mío ese toto Y tú le diste el Gucci yo que la puse en Gucci Yo solo se lo pongo ella me dice Gucci Y al oído vente cuchi cuchi Tú es McDonald's el vicarro y yo en la dieta el sushi Tú la tenis en loading con el Mercedes en henti Siempre pa'l full locker nunca pa'l Fendi Y yo que soy un perro le bajé los panties Cuidado que si la subo te la pongo tendin Oh, yo construyo todas las vías como Bob De estos cabrones soy el boss Con dos pistolas siempre como Robocop A mi chingame rico pa' que te gane el reloj Oh, yo Que te puso a bellaquear Perreo sucio en la pared Sin pensarlo me pegué a tu cuerpo Baby me pones mal Aquella noche te besé Baby hagámoslo otra vez bien lento Llegó tu pistolero y sabes a lo que me refiero Ponte algo ligero Yo quiero y me muero ver mover ese tracero Baby te veo prendida en fuego y yo soy tu bombero Yo solo quiero contigo hacer un reguero Dale, dale, resbale Se la he montado a pales Yo la trato bien pa' que la nalga me la regale 500 yales pero ella sobresale Ese culo gigante no se sabe cuánto vale Y baja pa' casa, mami conmigo arrasa Es que ese cuerpo parece que lo hicieron en la NASA Ella es la fiera, yo soy Mufasa Tu perro de raza Que te puso a bella Tu eres la que está fronteando en el corillo Y yo voy a robarte bien pillo Ya no se pone el chistro amarillo Metió la mano y no tocó calzoncillo Tranquila vaquera, esta noche hay pelea Yo voy a que te juquea Antes no fumaba, era ni te patea El de antes no servía, el mío la jaquea Descarada, le gusta hacerlo cuando se arrebata Si tienes ganas llégale y se mata Yo probo a hacer el pollaco Que te puso a bellaquear Perreo sucio en la pared Sin pensarlo me pegué a tu cuerpo Baby me pones mal Aquella noche te besé Baby hagámoslo otra vez bien lento Nivelez Los legendarios Lúñitos Con Mr. W La verdadera leyenda La verdadera huerta Y Lenny Tavares El de la verdadera silla mortal From the base De Teravasi Si 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 Gracias por ver el video.